Entonces, miren, les voy a mostrar las dos formas que hay. Esta es la muñequita que ha empezado hace ocho días, que no la voy a terminar, pero me va a servir para mostrarles cómo vamos a hacer. Lo primero es que podamos coger un rectángulo, ¿cierto? El rectángulo puede tener 50, 60, lo que quieran. Pues yo les había pedido uno de 30 por 80, por 50. Entonces, es un rectángulo, ¿cierto? Para la telita, las que tengan esta que va generando como estas pelucitas, es bueno quemar primero todas esas puntitas para que nos quede bien pulidito los rueditos del vestidito. Miren que si uno los quema ya se ve pues como más lisito. Solo pasarle un poquito de calor y ya ellos se cauterizan. Cuando ya lo tengamos, vamos a coger la muñequita en esta parte de la cinturita. Les voy a mostrar la primera forma. Y vamos a coger la telita de manera horizontal. Doña Cris, ¿tienes alguna duda? Vamos a coger una puntita de la telita y la vamos a poner en la cinturita como mirando hacia abajo. De esta forma. ¿Cierto? Y le vamos a pegar un puntico de silicona para que esta puntica nos quede acá. Como esta partecita ya está quemada, entonces no se va a ver feo. Pero si alguna le quiere hacer como un rivetico, pues como un ruedito, pueden doblar un poquito la telita y ya la pegan con ella así dobladita. ¿Sí ven? Cuando la tengamos ahí pegadita con la, con el alfiler, entonces vamos a ir llevando esta parte hacia adelante como a cruzarla. Lo voy a pegar por acá, un alfilercito. Miren, como cruzándola. Acá me va a quedar una partecita más larga. ¿Sí? La voy a llevar para este lado. Y acá vamos a ir empezando a hacer como unos doblecitos. Que me van a llevar como a decorar la faldita un poco para que no quede toda lisa, miren. Y sacan, a ver cómo la sacamos. Pongo un pedacito acá. Y la llevo como hacia arriba. Ese es como hacerle un grapeado. Exacto. Muy bien, como un grapeado. La llevo ahí y acá le pongo otro alfilercito para que no se me danen. Mientras voy pegando. Y acá le puedo hacer otro. Otro doblecito. Miren qué bonito queda esta parte. Y lo voy pegando acá. Cuando la tengamos de esta forma, podemos, ustedes pueden utilizar una agujita y un hilo y hacerle acá una puntadita para que se queden esos doblecitos así quietecitos. ¿Cierto? O también le pueden echar un poquito de silicona, pero habría que ponerle encima una florecita o algo como para que no se vea esa parte así como toda pegadita. ¿Cierto? Y ahora, esta parte de acá de abajo, sobre todo la de adelante, la vamos a acomodar de tal manera que me dé para coger una parte, un bracito, y esa parte que queda acá atrás, la tiro como hacia el otro bracito, que esto se me cayó. ¿Cierto? Esa es una forma. ¿Cómo les parece esta? Muy trabajada. Y dime la, explica, más sencilla. ¿Más sencilla? Ya ese diseño de moda, ya ese diseño, ya está, ya muy avanzado. No, no, no. Bueno, y la otra es que cojamos la telita en rectángulo, ¿cierto? Entre más larguita y anchita la tengan, los que tengan más telita, les va a quedar con más vuelo, ¿cierto? Entonces cogemos y doblamos. Vamos a doblar hacia adelante un poco, miren. Y acá vamos a dejar un fajoncito. Puede ser, espérame, yo les digo más o menos de cuánto. Más o menos de 8 centímetros. Terminan. La doblamos hacia adelante dejando aquí 8 centímetros más o menos. Es clara esa partecita. Sí, profe. Terminan. Cuando la tengamos así, la vamos a doblar a la mitad. Nos va a quedar de esta forma. Cuando la tengamos así, en esta parte, miren que va a quedar una parte que se abre. Va a quedar una parte que se abre y otra que está cerradita, ¿cierto? Entonces, por esta parte cerradita, vamos a medir 3 centímetros hacia acá, de esta puntita hacia abajo y de esta otra puntita hacia este otro lado. Entonces, yo lo mismo acá para nosotros. Miren, medí 3 centímetros hacia acá, hacia mi derecha y 3 centímetros hacia abajo. Y ya vamos a coger un lápiz, o algo, y vamos a marcar una parte como curviadita. La voy a marcar acá para ti. Con 3 centímetros, no queda como demasiado grande. Nos va a quedar grandecito, pero es para poder hacer un recogidito. Miren, esta la hice así y miren que la cinturita quedó un poquito recogidita. Es para, miren, dudas hasta ahí, muchachos. Muchachas, dudas hasta ahí, ¿o vamos bien? Profesor, está muy bien. Sí, parece que no está. Recortamos esta bolita que nos queda. Miren, abrimos el vestidito. Entonces, nos va a quedar una parte como más larguita que otra. Entonces, acá, en este círculo, vamos a coger una agujita de un hilo y vamos a vaciar. Ay, permítame un momento, porque se me cayó la agujita. Yo traigo otra. Gracias. 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 Bueno, vamos a coger el hilo. Vamos a coger el hilo. Esta parte también la quemamos, ese circulito que hicimos, listo, para que no se nos desfilar. Vamos a coger el hilo. Vamos a coger el hilo. ¿Cómo van, muchachas? ¿Tienen alguna duda? Vamos a coger el hilo. Todavía no quitemos la aguja. ¿Por qué? Porque ya aquí con mucho cuidado vamos a meter primero los bracitos y luego metemos la cabecita. O si les cae por debajo pues lo... Aquí antes de apretar ustedes van a mirar donde me va a quedar como el vuelito de la falda para que... Para que me quede la parte más larga donde van a sostener los bracitos, la telita, ¿cierto? Entonces me va a quedar como aquí más o menos. La telita que tengo está un poquito cortica, entonces no va a cubrir todo el vestidito, pero... Ahí va. Miren, cuando ya la tenga aquí, entonces voy a coger este hilo que tengo aquí vaciadito y voy a empezar a recoger para que me quede bien distribuida. ¿Cómo van, muchachas? Para que no se me mueva mucho. ¿Alguien quería decir algo? Probe. Señora. Ah, sí, así como usted la está haciendo, yo la hice así, conciéndolo. Ah, sí, esa nos ayuda como a sostenerlo un poquito más. Sí, sí, ahí se sostiene un poquito más. Pero yo la hice con una abertura atrás. ¿Con una abertura atrás? Ah. Sí, porque no me dio como todo el lado del bolero, bastante de la tela como para atrás, pero entonces ahí la supe arreglar. Ah, bueno, súper bien. Y como la decoré con piedritas, entonces también se ve bonita. Ah, qué bien, doña abertura. ¿Usted le mandó la foto? Dove, la que está como de color ocre. Ah, sí, 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 le está muy bonita. Sí, vi, yo te hago una pregunta. O sea, ahí en esa falda queda estilo pañuelos, ¿cierto? Sí. Pero si yo la quiero hacer circular. Ah, la pueden hacer circular. De hecho, esta muestra que hice, yo le redondeé la parte de adelante, solo la de adelante. Esta de atrás que cae, te doy cuadradita. Si esa parte de adelante ustedes la quieren más circular, entonces simplemente cogen esa puntita y le hacen, pues, como el redondeado, lo mismo que a eso, para que no quede tan cuadradito. Para la cinturilla, esta parte que tenemos acá como la pretinita, tenemos que medir, pues ya cada una tiene que medir porque vamos a tener diferentes medidas de cintura, ¿cierto? Entonces, esta, por ejemplo, tiene 12 y le vamos a dejar un centímetro de más, entonces 13. La cortamos de un centímetro de... Espérame, yo mire esto acá, por aquí. Por ahí un centímetro y medio de ancho y de largo, lo que nos mide acá más un centímetro. En este caso, también medio de 13 con el centímetro de más. Acá no les doy una medida partícula porque como ya la cintura de cada una es distinta, entonces hay que medirlo desde ahí. Sí, la mía es una de esas que hace de la gorda botero. La gorda botero. Yo hice una a mi imagen y semejanza. No se llama, se escribe. Métalo al WhatsApp y se escribe. No, no le contestan a uno. Métase número en tu WhatsApp. Está brava, doña Victoria. Miren, muchachos, cuando cortan el fajoncito, también quemamos esas puntitas para que no se nos desfilache. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a doblar esta puntita hacia adentro. Y la otra de abajo, pues como hasta la mitad. ¿Se alcanzan a ver? Y la otra también la doblamos, la parte de abajo la doblamos hacia arriba. Así. Y acá con la silicona le podemos pegar para que no se... Un puntito acá en la punta, otro acá en la punta y otro en la mitad. Para que no se nos sostenga. Para que no se nos dañe. Dañe. Espérame, yo conecto por acá esto. Y se la pongo sola. Dame un momento. Dame un momento. Dañe. Sane. Gracias. Gracias. Esa es una. Sigue la otra. Qué lindas, hermosas. Y esa es la última. Le voy a enviar la foto para que le quede de evidencia. Eso. Esa es la de Ince, Rebeca, Teresa y Rosalba. Muy bonitas. Las felicito. Hola, tengo. Gracias, Vivi. Es una casa que yo tengo a la edad. 13-53-911. A ver qué tiene. Bueno, muchachos, cuando ya tengamos el pajoncito así pegado, vamos a aplicarle silicona a esta parte de acá. O sea, alguna ya tiene como más habilidades con la aguja, también lo puede hacer. Vamos a pegarle, no mucha silicona, sino pues un poquito. A ver por acá. Acá apretamos un poquito, ¿cierto? Para que nos vaya quedando como bien formadita la cintura. Miren que acá a mí me va a sobrar mucha telita, ¿cierto? Entonces, la voy a llevar hasta donde yo voy a... Si ustedes no le van a poner nada en la cintura, le pueden dejar el rematico acá atrás para que no se vea. Pero si le van a pegar algún detallito a la cintura, pueden llevar el rematico hasta donde vaya a quedar, más o menos acá para que les quede al lado o al frente, donde ustedes quieran. Recortamos ahí. Ahí ya recorté. Quemamos esa puntita como para unir todo. y ya la terminamos de pegar con el puntico de silicón. ¿Cómo vamos a estar ahí, muchachos? Aquí se ve como la unión, pero recuerden que le vamos a poner algo ahí, entonces no se va a ver ahí. Para el topcito, vamos a hacer un rectángulo que también va a depender del gusto de su muñeca. Ofe, qué pena, te lo interrumpo un momentico. Voy a tener que abandonar la clase porque mi nieto va a empezar clase ya y estoy sola con él, entonces me tengo que recibir la clase. Listo, doña Diana. Así es que esté muy bien. Esta semana le mando mis evidencias. Es que no he podido terminar el tapete ni empezar la muñeca, pero yo le las mando esta semana. Listo, doña Diana. Gracias. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Miren, esta muñeca tiene de gusto 17 centímetros de ancho. Entonces vamos a recortar 17 de largo y de ancho, pues miramos más o menos hasta dónde la quiero, ¿cierto? Aquí más o menos de 4 centímetros. Entonces, es así también nos puede medirla cada una dependiendo de... dependiendo del gusto que nos haya quedado la muñeca. Esto también es... Y... 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 Y ya acomodamos. Aquí estoy sacando torcido, pues porque estoy haciéndolo como rapidito para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? La podemos pegar así, y acá atrás, con silicona o con una agujita, se puede ajustar, ¿cierto? Que quede bien pulidito, miren acá atrás, o pueden llevar este remático adelante y hacer lo que hicieron algunas compañeras que ya la enviaron, que vi que en este unidito lo que hicieron fue recoger un poquito para darle forma al busto, ¿cierto? Doña Adriana, y se me fue quien más lo hizo así. Le dieron acá un recogidito, que también se ve muy bonito. Ya cada una, pues como lo quiera hacer, lo puede hacer. ¿Cómo les parece mejor? Un recogidito. Profe, si no es mucho y mucho abusar, ¿cómo le parece que es que yo soy una de las que está haciendo tres muñecas? Sí, señora. Y la, sinceramente, profe, yo no sé de nada de ministerio o de costura. Entonces, ahí me haría falta una, profe. Me falta como un vestido. ¿En dónde puedo ver como la forma de otro vestido? Porque ya usted explicó dos. Sí. Me faltaría una muñeca. ¿Cómo para hacerla distinto? Sí, porque ya para hacer eso, cada una, sí, se puede, profe, cada una tener como, porque igual en las manos le hice movimiento distinto. Ah, bueno, porque a la faldita le puedes, eh, con telita, por ejemplo, con fajoncitos así delgaditos. Pues otra forma es, le haces tiritas así delgadas y las basteas acá en la mitad. Espérame, yo basteo eso para mostrar. Se me acaba de ocurrir. Podría, podría ser así. Las basteas así, las recoges un poquitico y le pones como en la, pues, como fajoncitos más delgaditos. Y se los pegas al faldoncito antes de... ¡Qué linda! Antes de pegarlo a la muñeca. Pero, pues, es un poquito más elaborado, pero puede quedar muy bonita también. ¿Qué me hago entender? Sí, señora. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, mire, la doña Norma. Doña Norma, subele un poquito, por favor. Esta es la gorda botero. Mira, sí, también puede ser con pentejuelitas. Aparte, el top. Está muy linda, doña Norma. Está muy bonita. Igual, recuerden que las africanas, entre más gordas, más cotizadas, como se dice. Sí, sí, total. Sí, eso es un ideal. Que nosotros, como en esa parte de la decoración, las hacíamos todas flaquitas, pero no. Miren, si le quieren hacer el recogidito al topsito, medimos la mitad y acá la mitad, pues, se hace una vaciadita. Y se recogió un poquito. Esto es de pura creatividad ya. Que lo pueden hacer de varias formas. Se recogió un poco. ¿Cris? Señora. Doña Girdie. Ah, mirenla, doña Girdie. Qué linda esa parte. Muy bonita, doña Girdie. Vean otra, otra opción. Ay, yo no la veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Girdie Montoya? ¿Se la ve, doña Nelly? No se ve, profe. Ay, yo tampoco la veo. Sí, está hermosa. Es azul con blanco. Sí. Me seguimos. Regalas una foto para quienes no te pueden ver. Me ha llegado la mando. La tengan allá. Hermosa, hermosa. Qué bonita la faldita. Bueno, acá medio le hice un recogidito a esta. Y la voy a pegar acá. Profeo, ya estoy muy preguntada. Yo tengo otra duda. O sea, si yo quiero ponerle, usted dijo que había que ponerle los accesorios, ¿cierto? Sí, señora. Si entro los accesorios, yo quiero ponerle cabello. ¿Usted le incomoda? No, no, para nada. Puede ponerle ese pelito crespito, queda hermosa. Ah, bueno. Ah, bueno. O sea, que ahí yo puedo dejar volar mi imaginación. Ustedes, sí. Yo siempre les digo que lo que yo hago acá es una propuesta. Y ustedes ya con los materiales que tienen, con la creatividad, con la experiencia, ya le van haciendo otras cosas. Lo que quieran. Gracias. Todo está muy bonito. Yo tuve que desbaratar todo de nuevo. ¿Por qué? A la gorda mía, como, o sea, como está mi gorda, va a dar la redundancia. Yo quiero hacerle la lucita como campesina. Queda bien, ¿cierto? Claro. Para que no muestre mucha piel. Claro que sí, donia, no, no la puede ser. Voy a hacerle a una tirita como recogido en la parte de acá arriba y ya se lo pone como cuello bandejita. Con el recogido acá hacia arriba. Ustedes saben más que yo de eso. Bueno, muchachas, para el turbante. Yo les voy a mostrar cómo puse este turbante, pues que fue muy básico. Pero doña Adriana está por ahí, doña Luz Helena, si de pronto supo cómo la puso ella, que se ve como chévere. O doña Luz Helena también. ¿Cómo se pegó el topo por detrás a la muñeca? Con hilo. Con silicona. Ah, listo, gracias. Pero miren, tiene que ser poquito porque si ustedes le echan mucho, se ve ahí como tostado. Entonces muy mesuradas con esa silicona en esas partes que se ve tanto. Listo, gracias. Profesor Diana, y la suya no es una... La suya es una silicona blanca. Muchachas, yo les doy una idea. Ustedes cortan la tirita para el top y lo ponen a lo contrario. O sea, la meten de atrás hacia adelante, le hacen el nudo aquí y se la ponen a amarrar al cuello. Y no le queda costura. Ah, sí. La tiran así, hacen el nudito aquí enfrente y lo ponen al cuello. O si no le hacen un lacito aquí enfrente y no le queda costura en la espalda. Miren, es como si el metro fuera una tela. Se la ponen acá en el busto, la ponen debajo del busto y la cruzan así y ya se la amarran acá. Así. Así puede ser. O como la telita es del ancho del busto, ahí le hacen un lacito y le queda también con el lacito aquí. Si no la quieren con que le quede aquí. Ah, son opciones. Doña Adriana está trabajando, ¿verdad? Qué pena. Bueno. Para el turbancito. Ah, Doña Norma también se pone turbantes. Yo les voy a explicar cómo se los puse y ya Doña Norma si nos da otra idea. Súper chévere. Para el turbante vamos a medir la cabecita, ¿cierto? Vamos a medir como el diámetro de la cabecita. Esta mide 9 centímetros. Probebible. Señora. Yo ahorita le mando el video con lo del turbante porque acuérdese que le dije que estaba trabajando entonces. Sí, qué pena, no me acordaba. No, 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 usted no. Yo le puedo. Yo le mando el video ahorita como lo puse. Hágale pues. Gracias. A usted. Bueno, vamos a medir la cabecita y le vamos a dejar por ahí 3 centímetros más, ¿cierto? De largo y de ancho va a ser más o menos de 3 o 4 centímetros. ¿De qué va a depender? Dependiendo del tamaño de la cabeza que ustedes tengan ahí. Entonces, acá me quedo, ¿cuánto fue que le dije? Y aquí a 17. Y aquí a 17. Para el turbante también quemamos esas puntitas para que nos quede bien bonito. Miren, la tenemos así. Si ustedes le van a pegar pelito, antes de pegar el turbante le van a pegar el pelito atrás, ¿cierto? Como ustedes lo quieran distribuir. Y si le vamos a poner, ay, se me cachó, aretitas, entonces ustedes van a calcular más o menos dónde van a ir las aretitas y las pegamos con siliconitas, ¿cierto? Que no queden muy pegaditas, sino que se vean como naturalitas, como colgando al lado y al lado antes de ponerla. Cuando la tengamos así, ya con los accesorios que le vayamos a poner a la cabecita, entonces lo que yo hice fue doblar un poquito de esta, doblar un poquito de esta, como haciéndole un ruedito. O sea, como haciéndole ruedito, miren. La ponemos la mitad como de la telita, la ponemos en la base de la cabecita, ¿cierto? Acá hacemos un nudo. Espérame, yo la volteo por aquí. Miren, acá le hice un nudito y ya estas puntitas que tengo acá con unas tijeritas, se las estoy guardando muy delicadamente. Acá le pueden pegar adentro, acá en donde queda el nudito, un puntico de silicona. O con un hilito le hacen una puntadita que no se vea para que no se desbarate. Y esta puntita, que quedan acá, la vamos metiendo como sobre este pedacito acá para que no se vea. ¿Sí me hago entender? Bien, acá la voy metiendo despacio, con paciencia. ¿Sí me hago entender? Miren, aquí ya metí un ladito. Y aquí ya metí el otro. ¿Alguien tiene alguna otra idea de cómo hacerlo de pronto? Vean, muchachas, así es que yo no estoy trabajando porque yo estoy mirando nomás. Así es que yo le digo el toncito, si quieren le hacen este lacito aquí, ¿sí? Le hacen el lacito así y le queda así y atrás no le queda nada. Ningún empate. Nada, cuidado. O la otra es, le hacen el nudito aquí así y le queda así, vean. ¿Dudas con el gorrito, muchachas? Acá se me está zafando porque no le echo la costurita. Se me sostenga. Al nudito hay que hacerle ahí un puntico de silicona o una costurita para que no se les muevan. No, 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 no. ¿Cómo para adornar o algo? ¿Cómo preguntarlo por ellas para comprarlas? Esas son piedras planchables. O sea, tú las pones y las pegas con la plancha. ¿Y la otra qué tal? Es así. Te las venden así, piedras para planchar o planchables. Esas por ejemplo, el collarcito, esa es un de ese cordoncito con bolitas que compramos para Navidad. saqué un pedacito para el collar y las manititas Vivi yo le dije una cosa yo estoy observando bien el video porque es que como sabe que usted sabe que yo me desespero mucho entonces yo apenas tenga el vestidito todo completico yo le mando todo yo solamente estoy observando tranquila doña Vivi no hay ningún problema muchachas miren acá en el vestidito ustedes ya le ponen las florecitas unos botoncitos, piedritas lo que tengan como para decorarlo y acá en la parte de la faldita para que ella le coja ustedes ya van a acomodar la mejor forma que se vea bonito que se vea el vestido como amplio y eso ya cada una la va haciendo como con la formita que le vaya dando, para pegar la faldita simplemente le echamos aquí un poquito de silicona doblamos como la tela para que no se vea mucho esa el, pues como el bordecito y se pega de esta forma pues es muy fácil de pegarla realmente como una puntica la pegan y la doblan acá un poco o la pueden poner hacia atrás para que no se vea mucho y en la otra manito es lo mismo y ya ustedes le ponen las areticas las florecitas lo que le quieran poner si alguna quiere ponerle fruticas acá arriba de porcelanicrón o si tienen alguna por ahí lo pueden hacer dudas, inquietudes comentarios profe que queda muy linda muy linda queda muy linda yo no he podido con el quipante con el quipante donarían si me lo voy a hacer es poner una activita ¿cierto? según lo que le hayan medido la coge y pone la mitad de lo que lo hace como si este metro fuera la tela cojo la mitad y la pongo acá así que le pueden poner un cúmpico de silicona acá atrás en la cabecita para que no se les mueva esa es una buena técnica y ya acá la lleva y le hace un monito me lo voy a hacer yo un monito a ese monito usted le pega una puntadita un silicona lo que le quede fácil y ya esas partecitas que quedan la va a meter si le queda bien por debajo de esta o por acá por encinita para que no se vean y lo mismo es la mete por acá ¿qué tal ahí doña? muy bien ya sí muchas gracias doña Norma ¿qué es hora? ¿qué es hora? ¿qué es hora? puede quedar así puede quedar así o puede quedar así ese rojo tan lindo muy difícil de hacer no Vivi así como lo estás haciendo a ver a ver la tirita con un micro corriente si la tiras se ve mejor la pones aquí normal como si te vuelves a poner un podre le das la vuelta aquí así le das el nudito aquí y lo que te sobre por acá si le das el nudito aquí también le puedes hacer nudito como tú dices ya te queda con más con más vuelito aquí en un lado a mí como siempre me gusta en el lado y lo que sobre lo escondes así acá esos puntos le dan como vuelta ¿cierto? sí así sí señora así así te queda aquí con un nudito aquí arriba ya hermoso me encanta ese ya cada una con más gusto ¿qué estás con la ver con las especiaciones? sí bueno muchas felicidad iba a preguntar qué pena ¿qué medidas tiene en la cintura? la segunda falta acuérdense que en este doblez no sé cuánto quiere de abertura pero cuando usted hace este doblez y luego hace este otro en este punto usted mide 3 centímetros de acá para acá y 3 de acá para abajo y ya ahí marca como una medio círculo ya lo que le digo no sé cuánto le dará más o menos pero si usted más casi 3 y 3 ahí ya le da suficiente para hacer estas esos boleritos de acá para que no quede tan plano muchas veces ¿alguna otra duda? inquietudes? hola doña Araceli yo le voy a decir una que pregunto por las piedritas las piedritas las puede comprar los remates eso lo venden como sticker y son como mil pesos vean no sé si usted me está viendo ¿ve? tienen las hermanas que ya están viendo la la espere yo le muestro vean vean en este esposito eso lo venden en los remates ah sí qué bonito súper lindo súper bonito ay mira si por favor me puedo mandar la foto por el whatsapp para mirar bien es que no me cansa de ver bien Vivi así también queda bien con un lacito al lado qué lindo hermoso súper bonita no me está duenda la mía a ver ¿dónde Araceli? ay qué linda súper bonita doña Araceli muy bonita bueno muchachas alguna duda inquietud sugerencias bueno entonces dejamos así ya mismo descargar el video para que puedan terminarlo porque yo sé que la mayoría va terminando con el videíto y si tienen alguna duda me escriben al interno vale puede hacer caer ahí que se me regula listo muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias feliz día muchas gracias muchas gracias mucho gusto doña Amanda hasta luego doña Ophelia hasta luego hasta luego hasta luego hágale tranquilita doña Marlene hasta luego y el tapete ahí lo es no gracias gracias ah bueno doña Gloria con calma doña Marlene hasta luego que le vaya muy bien doña Luznali que decime algo profe ay profe para contarle que estoy muy contenta muchas muchas gracias por haberme aceptado en el grupo la verdad es que tengo a la familia como en expectativa como me van a quedar las negras yo creo que voy yo creo que voy a necesitar el tiempo para ser tan linda profe muchas gracias yo la bendiga con todo gusto doña Anely le van a quedar hermosa esto me hace el tiempo necesario y verá que le van a quedar bien bonita me muestra como le queda y su profe bueno un abrazo mucho feliz día hasta luego hasta luego no qué to que to pas y lo es y 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 Gracias.